El Instituto Colombiano Agropecuario desde hace 10 años aproximadamente vienen trabajando para controlar y reducir riesgos sanitarios y así erradicar la fiebre porcina. El ICA como Instituto Colombiano Agropecuario es responsable de la sanidad agropecuaria del país. Al ser responsable de la sanidad agropecuaria tiene que ver también con las barreras del control o la primera barrera sanitaria para todos los productos que entren a Colombia. Pero de igual manera el ICA se encarga de hacer un control sanitario a las producciones agropecuarias y hay unas enfermedades que nosotros consideramos de carácter oficial. Son de carácter oficial porque afectan la economía y pueden afectar la salud no solamente de los animales sino la salud humana. Por eso hoy el Valle del Cauca está certificado como zona libre de fiebre porcina. Hay una que le daba a los porcinos en el Valle del Cauca y en Colombia que se llama la peste porcina clásica. Esa enfermedad se comenzó a controlar por el ICA, establecer programas de vacunación, se hizo seguimiento a todos los predios, se vacunaba permanentemente, se evaluaban las vacunaciones, se hacía seguimiento y muestreo de sangre en los respectivos laboratorios que nosotros tenemos y de esa manera se fue haciendo un trabajo durante varios años hasta que hoy podemos ser declarados zona libre de peste porcina. Por otro lado María del Carmen Otero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Porcicultores, nos habla sobre cómo obtuvieron esta certificación. Bueno, nosotros durante los últimos 10, 12 años hemos avanzado un programa que se llama Erradicación de la fiebre porcina clásica en Colombia. Este es un programa muy juicioso, líder a nivel latinoamericano, iberoamericano y por fortuna hoy podemos decir que nuestra zona, la zona andina, que es prácticamente en gran parte de Antioquia, el eje cafetero y Valle del Cauca ya oficialmente se declara como zona libre de fiebre porcina clásica. Como el ICA es el responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios, para ellos es de gran importancia este avance porque así garantizan el crecimiento de las exportaciones. Significa muchísimas oportunidades para tener el acceso sanitario a exportar carne. Hay muchos países que no nos admiten carne para exportar porque ellos son libres y nosotros no. En el momento que ya Colombia, a nivel totalmente liberada de fiebre porcina clásica, pueda tener la oportunidad de exportar a los países que son libres. Entonces, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Chile, ellos ya son libres de fiebre porcina clásica, entonces tendríamos acceso a esos mercados y a muchos más. De igual manera es un gran logro para el Valle del Cauca porque es una oportunidad para todos los empresarios. Es un programa líder de la asociación y siempre ha sido nuestra primicia porque tenemos que cuidar las fronteras, nosotros nos cuidamos muchísimo del cerdo que pueda ingresar de Ecuador y de Venezuela, entonces hay controles del ICA en los puntos más importantes de ambas fronteras y la asociación siempre ha estado pendiente y acompañando esto porque sabemos que Venezuela no tiene un programa tan riguroso como nosotros, no van avanzados en el tema y además tenemos otros riesgos como auyesqui, como enteritis, bueno muchos problemas de enteritis, entonces nosotros estamos en el programa muy juiciosos controlando con el ICA estas fronteras.